Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro Lunes de Luna con Roger Cardo. Estamos como cada semana haciendo esta transmisión para aretusacraft.com, esta tienda en línea que tiene joyería en plata, también artículos holísticos como este mantel y otros productos, y también donde tenemos cursos y talleres sobre algunas mancias, tarot, etcétera, etcétera. Recuerda que si quieres más información o quieres que te contemos algo sobre algún producto o algún taller, escríbenos al WhatsApp que es el 56 33 82 80 32. De todas formas, la información se queda aquí abajo en la descripción del video para que la puedas consultar con karma. Síguenos a nuestras redes y búscanos como aretusacraft en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en Spotify y aquí en YouTube donde se quedan guardados estos videos para toda la semana. Recuerda que aquí vas a poder consultar ya sea tu sol, tu luna o tu ascendente en el signo zodiacal de acuerdo a lo que te interese y en el menú de abajo va a estar dividido por capítulos para que vayas directamente al que te interesa. Ayúdanos haciendo crecer esta comunidad, comparte estos videos, tus comentarios nos sirven mucho y sobre todo no olvides darle clic en la campanita para suscribirte y que te avise cuando subamos nuevo material. También déjame recordarte que estamos iniciando un taller de tarot y si es necesario vamos a abrir uno nuevo en caso de que haya gente interesada y tal vez sea online para aquellos que no se encuentran en Ciudad de México. ¿Sale? Entonces, si te agrada lo que estamos haciendo semana con semana, escríbenos y danos tus comentarios en el WhatsApp. Si estamos listos, vamos a comenzar con la lectura del tarot para los signos de esta semana y como cada semana vamos a iniciar con la casa de Aries. Para los chicos de Aries, por cierto, muchas felicidades, están cumpliendo años. Les mando un gran abrazo y espero que, pues bueno, festejen muy padre con sus amigos y con la gente que ustedes estiman mucho. De entrada, vamos a ver que Aries todavía se encuentra un poco temeroso, tiene todavía temas del pasado que no has podido resolver. En pleno cumpleaños o en esta semana hay ciertos desencantos o hay cierta energía que, pues bueno, te lleva a desconfiar tal vez un poquito de las personas o estar todavía con este miedo de enfrentar este nuevo ciclo. Sobre todo para aquellos que aún no han cumplido años, es un momento de un poco de inestabilidad emocional y también, pues yo creo que está algo justificado con un tema financiero. O sea, como si hubiera una deuda con personas a las cuales tú les tenías confianza y, pues no ha habido como esta retribución y tú te sientes un tanto, pues como con coraje o como con esta sensación de que no hay reciprocidad o que te sientes inclusive como engañado. Entonces, yo creo que también tienes que dejarte un poquito de este pensamiento que tiene que ver como con querer que todos estén bien o querer, pues sí, que todos sean amigos, que todos estén contentos y, pues bueno, hay que empezar a separar estos temas de lo profesional o tratos que hayas hecho del tema emocional. Entonces, también nos va a pedir esta semana que corrijamos muchas cosas y muchos patrones que de repente Arias puede estar involucrando de más. Es decir, que tú quieras ser buena persona con alguien e te involucres profesionalmente o económicamente con una persona porque te cae bien o porque le quieres caer bien. Entonces, descuidas un poquito este patrimonio o esta cosa material por un tema meramente emocional. Entonces, eso es lo que hay que corregir ahorita. Hay que empezar entonces a separarlo y no a involucrar las cosas. Si es que hay personas en lo material que te deben o hay alguna deuda o algún malentendido o algún contrato que no ha sido bien aclarado, entonces llévalo desde esta claridad mental. Y sí, sí, es que tienes coraje o tienes como este entripado, que es lo que siento que traes, que no lo conviertas en ira, no lo conviertas en coraje o de repente como esta cosa de desquite, sino conviértenlo en una fuerza que te ayude a enfrentar o confrontar para poner las cosas en su lugar. Encuentra la medida justa. Tampoco es como ir a, una cosa es ir a tocar la puerta para que te abran y puedas negociar y otra cosa es querer derribar la puerta porque traes mucho coraje y se te va a olvidar negociar. Entonces vas a acabar pagando la puerta que acabas de tirar. Esas son las cosas que tienes que tener como mucho cuidado durante esta semana, Aries. Medir mucho tus fuerzas y conducirlas a una energía como de resolución, si bien como de una pequeña batalla, una pequeña negociación, que no se convierta eso en una guerra eterna o en una venganza, en un desquite. Entonces, pues bueno, Aries es como un jalón, un último jalón que necesitas como para aclarar estas cosas y que no se conviertan en un pesar más adelante. Vamos con nuestra siguiente casa, que es la casa de Tauro. Para los chicos de Tauro, vamos a ver qué tenemos. Tus cartas nos están hablando de un momento un tanto confuso. También tiene que ver como una necesidad de tener éxito en muchas cosas. Al parecer te has acercado o has querido negociar o estar rodeado o sentir el cariño o el apoyo de una persona o como la protección de un núcleo o de un grupo social, sobre todo en temas que tengan que ver con la familia o alguien importante en tu vida. Creo que tú quieres apoyar o también te quieres sentir cuidado, cuidada, apapachada y pues ya estar como en otro lugar. Inclusive sientes que hace falta un momento de compromiso, un mensaje de compromiso real para con una persona o un grupo de personas que probablemente sea algo muy cercano, más que de amistades, un tema como familiar o de pareja. Entonces Aristauro está esperando que surja este compromiso de alguna persona o que ya se formalice algo porque sientes que las personas están yendo o las relaciones están disolviendo o estás perdiendo el control de una situación afectiva con una persona en específico. Yo creo que lo que tendrías que estar haciendo es tal vez soltar un poquito esta necesidad de control o esta necesidad de entender un panorama y meramente disfrutar lo que tienes porque ahorita puedes sentir mucho, un arranque de celos, un arranque de coraje, un arranque como de frustración que no te va a llevar a ningún lugar. Y en el fondo, más que batallar con las personas, yo creo que tendrías que estar volteando a verte a ti mismo o a ti misma para que reflexiones sobre lo que está sucediendo, que reflexiones esa cosa que tú crees que te hace falta, que tú puedes exigir o que no te han dado y con eso hacer una pequeña meditación y entender que no tienes que estarlo peleando siempre, no tienes que estarlo obteniendo desde un punto de confrontamiento. En algún punto también es como empezar a medirnos, empezar sobre todo a escucharnos y después actuar, pero cuando todo esté más claro y más sereno porque ahorita es como si estuvieras haciendo compras que vas al súper literalmente a comprar comida y tienes hambre entonces vas a comprar cosas de más, vas a conseguir o vas a buscar cosas que ni siquiera necesitas entonces hay que apaciguarte un momento, estar más balanceado en un momento, más tranquilo, tranquila y una vez que ya te has escuchado, entonces sí, entender qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres o hacia dónde quieres ir, porque pues hay mucha desesperación siento que Tauro tiene impaciencia de cerrar algo, de estar con alguien y tienes más bien que relajarte, tienes que soltar un poquito la presión escucharte, sí, pero no presionar a otros más bien escucharte a ti vamos con nuestra siguiente casa, que es la casa de Géminis para los chicos de Géminis, esta semana vamos a ver qué tenemos bueno, hay un punto importante para Géminis porque parece que también estás sintiendo que alguna oportunidad se te fue o no has podido salir adelante por algo que se te está yendo ya sea como este tema de crecer y sentir que la edad ya no te está ayudando o que hubo una propuesta o que otras personas están aprovechando algo que tú no tienes o que no pudiste llegar a pedirlo o a trabajarlo o a obtenerlo entonces Géminis yo creo que más bien tiene que hacer este ejercicio también de paciencia tiene que entender que también tiene que soltar muchas cosas para poder estar en un mejor lugar si estas oportunidades que sientes que no tomaste o que no están llegando te llevan a este punto de inconformidad entonces hagamos una reflexión y pensemos qué fue lo que yo he estado haciendo que no me permitió ser ágil que no me permitió estar atento que me ha estado distrayendo qué es lo que yo no he podido lograr o que me hace falta para poder cerrar ese trato para poder estar con una persona para poder tener cierta abundancia abundancia etcétera etcétera entonces aquí yo creo que es una reflexión que tiene que ver inclusive con tu entorno espiritual o como esta parte de tu misión de vida y lo que a ti te gusta hacer porque tal vez puede que estés descuidando esa parte y te has distraído en otras cosas que no tienen que ver con lo que te llena con lo que te hace feliz con las cosas que finalmente te aportan no necesariamente materialmente o no necesariamente en el plano económico o de estatus social esto tiene que ver con tu satisfacción personal de tu vocación personal de tu felicidad personal entonces pensemos en eso en qué me he estado distrayendo que no he trabajado sobre ese camino porque así es como vamos a poder entender qué es lo que me hace falta en lugar de estarme quejando ahorita o estarme viendo como una víctima de las circunstancias y tomar cartas en el asunto vamos con nuestra siguiente casa que es la casa de cáncer para esta semana cáncer vamos a ver tus cartas y pues bueno nos está diciendo que hay temas que tienen que ver como con asociaciones y sobre todo ha habido muchas peleas y confrontamientos con gente muy cercana a ti yo creo que has tratado de empezar algún trato has tratado de acercarte de lograr algo con personas pero hay un tema contigo y es que hay como mucha presión o hay una especie de este de apuro o de angustia para lograr algo y eso te está volviendo un tanto más confrontativo confrontativa y lejos de lograr una un objetivo empiezas a alterar a las personas que están alrededor tuyo y los conviertes en un contrincante o los conviertes en una pelea que pues ciertamente no te está aportando este porque ahorita veo que ya hay gente o personas o inclusive como este tema de tratos que ya no quieren las personas continuar o que ya no quieren cumplir o que ya se quieren ir porque ya no les está gustando entonces cáncer hay que tener mucho cuidado con generar este tema o este clima de incertidumbre o de coraje para las demás personas porque lo que vas a ocasionar es que se separen o que haya este partidas o que haya desacuerdos sobre todo y más con las personas que más quieres puede que tú estés viviendo un momento de crisis o un momento de duda o un momento difícil emocionalmente pero si eso lo expandes hacia afuera vas a generar eso precisamente en tu medio ambiente crisis duda y sobre todo separación entonces ten mucho cuidado porque pues finalmente no vas a obtener nada bueno de esto muchas personas pueden beneficiarse de todo aquello que puede deshacerse o aquellas cosas que se van a perder puede ser la riqueza de otros entonces más que trabajar para ti en esta crisis donde destruyes cosas estás trabajando para la riqueza de alguien más o estás trabajando para que alguien obtenga algo entonces contrólate haz un ejercicio de calma primero y de no tomar decisiones alterado o alterada una cosa es que te quieras desahogar y otra cosa es que tomes decisiones con esta emoción vigente para desahogarte ya el hecho de confrontar a otros en un en un plano donde no ha habido un desahogo te vuelve agresivo te vuelve confrontativo y yo creo que es momento de dejar que las cosas se cambien es un momento donde tú también tendrías que estar guardando silencio o hasta cierto punto no aventándote a hacer cosas por emoción no aventándote a hacer compromisos por una emoción solamente ¿sale? bueno entonces vamos con nuestra siguiente casa que es la casa de Leo para los chicos de Leo esta semana vamos a ver tus cartas son las siguientes bueno nos está diciendo que bueno Leo hay un tema importante con Leo porque hay un momento incómodo o hay un momento que sientes que se está avecinando hay una pequeña crisis que puede llegar en esta semana y tú no has querido tomar decisiones importantes para evitar esta catástrofe o esta crisis yo creo que te has dedicado más a desquitarte o a hacer cosas arbitrarias como para desahogarte inclusive siento que puedes llegar a hacer señalamientos o puedes decir cosas muy hirientes entonces ten mucho cuidado con lo que hagas porque mira creo que tienes un poquito de miedo o ha habido mucha incertidumbre porque se han revelado cosas tuyas o ha habido una o sientes que la gente está empezando a pensar cosas de ti sobre algo que se escapó en el pasado alguna verdad o alguna noticia o algún dato que no esperabas que se supiera y se ha revelado entonces estás enfrentando el día de hoy a muchas personas con las garras como literalmente con un león con las garras al frente entonces esto muchas veces provoca que las personas que están ahí cerca pues queden dañadas en lugar de que te apoyen las dañas las hieres y eso no te está ayudando porque mira hay una crisis que inclusive puede ser de salud o económica que tú sientes reciente o que tú sientes que está a punto de llegar también nos habla de tu economía hay signos que tú ya has visto y hay cosas que te da miedo que se cumplan pero estás tomando acciones o ten mucho cuidado de no tomar acciones que sean meramente viscerales o que sean meramente como para poner el ejemplo de tu poder porque puedes llegar a actuar con crueldad puedes llegar a actuar con arbitrariedad y pues ten mucho cuidado porque más que un líder un protector o una persona que cuida que guía puedes convertirte en una tirana puedes convertirte en un sistema despótico ten mucho cuidado con eso porque lo que vas a ocasionar es que efectivamente esa cosa que tanto temías esa crisis que querías evitar la vas a generar tú ¿sale? entonces mucho mucho cuidado con eso vamos con nuestra siguiente casa que es la casa de Virgo para los chicos de Virgo vamos a ver que tenemos el día de hoy bueno esta semana pues mira nos está hablando de un contacto muy importante con tu intimidad y sobre todo con tu autoestima Virgo ha pasado por fin un momento de contacto este inclusive con personas cercanas o ha habido reencuentros reuniones este con amistades o gente muy muy querida contigo que viene a compartir que ha venido como a estar este disfrutando contigo y Virgo se ha podido relajar entonces ha podido salir como de esa burbuja de soledad pero tienes miedo todavía entonces hay cosas que no te parecen de estos grupos hay cosas que no te parecen de estas reuniones hay cosas que no te parece de las dinámicas y ten mucho cuidado con eso porque finalmente tienes que aprovechar y disfrutar tienes que aprovechar y dejar que las cosas fluyan solitas en lugar de querer controlar o querer que las reuniones o las personas actúen o fluyan de la manera que tú quieres o que tú crees que es correcto este ten mucho cuidado con querer ayudar a otros porque muchas veces no te corresponde o muchas veces no tienes que hacer ese papel a veces las personas ni siquiera quieren una ayuda o necesitan una ayuda y tú ya te puedes llegar a meter o puedes llegar a estorbar en sus procesos personales entonces no opines de más no metas tu cuchara donde no te lo han pedido este a lo mejor por compasión o por empatía tú puedes llegar a sensibilizarte o a querer acompañar o estar ahí con esa persona pero no interfieras no interrumpas su proceso no desayuda donde no te es pedido entonces ten mucho cuidado con eso y pues apártate mucho de esta comunicación que tiene que ver con tu tu necesidad de querer estar tu necesidad de querer inclusive ser reconocido o reconocida porque ahí es donde te puede traicionar el este el el involucrarte donde no debes ¿sale? bueno vamos con nuestra siguiente casa que es la casa de Libra para los chicos de Libra esta semana vamos a ver que tenemos ok tenemos un mensaje que nos habla sobre un momento un tanto angustiante para los chicos de Libra ¿por qué? porque parece que llevan en sí una carga de la cual no se han podido liberar hay como una una necesidad de este pues de apoyo una necesidad de encontrar a una persona que te acompañe que te ayude inclusive que entienda o que las demás personas entiendan el proceso o las cosas por las cuales tú has pasado durante todos estos días o al menos estos meses creo que has hecho un esfuerzo muy grande por salir adelante has hecho una una este pues una labor intensa para sobreponerte a las cosas y pues eso de repente cansa ahorita creo que tal vez has hecho compromisos que no debías o has hecho este tratos que ya te están saturando y por eso ahorita volteas a ver quién te puede entender quién te puede ayudar quién te puede aconsejar o quién te puede echar la mano y pues bueno esta crisis que viene esta semana es justamente por es como una una bomba que está a punto de explotar entonces ten mucho cuidado Libra de este de la contención y del desahogo entonces aprende a contenerte aprende a sacar todo este estrés aprende a liberarte de toda esta angustia para que no explotes para que no reviente algo en ti sobre todo la la el estrés que te puede jalar a un estado este emocional y mental un tanto crítico tal vez te puede llevar a un desajuste este orgánico te puede llevar a una manifestación de alguna enfermedad o algo así pero por eso por un desequilibrio emocional que tú tienes entonces desahógate es un momento donde puedes desahogarte y sobre todo apoyarte y pedir inclusive ayuda a tu familia o a las personas cercanas que tú consideras que sea tu familia seguramente hay una persona este a la cual le tienes mucha confianza a quien y sobre todo es como esta figura masculina que te ha protegido antes o que te ha sabido aconsejar es como una especie de padre de jefe o simbólicamente una figura de autoridad o de respeto hacia ti entonces acude hacia esta persona porque literalmente puede llegar puede aparecer y te puede ayudar en esta necesidad que tú tienes entonces la cosa es que tú sueltes y hables y te atrevas a mostrarte vulnerable sino a todos al menos a estas personas o a esta persona a la cual te puedes acercar con confianza y con seguridad para que te guíe y puedas salir de este momento un tanto complicado no explotes desahógate antes bueno vamos con nuestra siguiente casa que es la casa de escorpión para los chicos de escorpión esta semana bueno tenemos un ok un mensaje que nos está hablando de ok un movimiento importante este que es lo que sucede aquí escorpión pues creo que ha salido avante de muchos conflictos ha salido avante de varias crisis que se pudieron haber complicado y te pudieron haber metido en problemas este creo que ha sabido negociar ha sabido hablar y expresarte para poder este evitar conflictos sobre todo si ya ha habido peleas tu capacidad de negociación o de argumentación ha sido buena para evitar más problemas y más conflictos entonces ahorita también te puedes llegar a sentir un tanto atrapado porque las cosas no te están llevando a ningún lugar o sientes que no ha habido esta resolución tan favorable en tu vida de hecho siento que tienes esta necesidad como de huir o escapar y todavía regresar a este a a desquitarte de algo que sientes que hizo falta en esta negociación como si aunque de hecho si esta negociación llegó a buen término salieron bien las cosas tú sientes que hay algo que debiste haber dicho sientes que hay algo que te debieron haber ofrecido sientes que hay algo que aún las personas te deben o deben sentir antes de que tú cierres esto entonces ten mucho cuidado con eso porque regresar a un tema que estaba cerrando bien va a alterar mucho las cosas y no te va a ayudar entonces suelta un poquito esa energía y también comprometete con las cosas que has obtenido positivas de estas situaciones es ya sacar todos esos corajes todos esos resentimientos y todos esos pensamientos que te hacen falta o que te hacen sentir que algo no concluye porque a la larga puedes rescatar a personas de estos procesos que están cerrándose cierra el proceso cierra el tema pero a las personas también rescátalas porque más adelante las vas a necesitar más adelante puedes empezar nuevos proyectos con estas personas puedes sanar ahorita lo que en un futuro vas a necesitar entonces no te desquites no le hagas daño a nadie al contrario yo creo que perdona y cierra ese ciclo para que la persona o los involucrados cambien de actitud y puedas abordarlos de una manera diferente más adelante creo que son personas inteligentes tan inteligentes o más que tú para que sepas apoyarte en un futuro y no hacerte de enemigos donde podrías obtener aliados muy bien vamos con nuestra siguiente casa que es la casa de Sagitario para los chicos de Sagitario esta semana vamos a ver cuáles son tus cantos ok el mensaje que nos está dando es hora de un nuevo comienzo y sobre todo hay hoy muy bien hay un momento de una nueva sociedad y un compromiso hay de hecho una fiesta porque algo importante en tu vida acaba de empezar muchos seguramente están cerrando o ya cerraron un contrato y están empezando a elaborar muchos están empezando una nueva un nuevo ciclo en sus vidas este por medio de un compromiso ya sea consigo mismos o con alguna especie de este de grupo de algún algo que tenga que ver ya sea con lo laboral con algo educativo o este nuevos nuevos grupos donde tú puedes este sentirte acogido donde tú crees que puedes crecer ahorita hay muchas cosas que se te están ofreciendo y tienes que darte cuenta que puedes usar esta energía para generar nuevas cosas entonces haz uso de esto para que muchas cosas nuevas lleguen a ti si bien más adelante vas a requerir un poco de empuje o de inversión que tal vez ahorita no tienen este pues si es momento donde tú puedes empezar a hacer con estos estas uniones o estos compromisos a obtener aliados también como decíamos con el con la con la casa de escorpión entonces estos aliados pues bueno te pueden ayudar inclusive económicamente pero si no entonces afiánzate en la manera profesional o con tu capacidad este intelectual o tus habilidades sobre todo y con tu voluntad ajá demuestra que si puedes llegar a obtener aquello que necesitas para que el recurso se te ofrezca de una manera más confiable o empiecen a confiar en ti este no confíes en la suerte es un momento donde tienes que demostrar con trabajo y con empeño de día a día lo que vales ajá la suerte ya no va a ser importante porque este creo que de repente te confías y ahorita no debes apostar por la suerte puede haber desajustes inclusive que no 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 considerabas pero en tu trabajo diario es lo que va a sostener o sea tu voluntad tu este como se dice tu estructura inclusive o tus rutinas también te van a ayudar a que salgan bien las cosas por eso no te confíes en la en la suerte es momento de que conectes contigo y le apuestes a la intuición escucha tu corazón escucha este tus emociones ajá y aprende a saber como para donde ir muy diferente a soltar las riendas y apostarle a lo que la suerte te brinde ajá no creo que tienes que hacer esta este tema de responsabilidad y sobre todo de trabajo constante para que este salgas adelante con el día a día y con tu esfuerzo y tus habilidades sale bueno vamos con la siguiente casa que es la casa de Capricornio para los chicos de Capricornio esta semana vamos a ver que traen tus cartas ok Capricornio nos está saliendo tu carta ok se está saliendo de cabeza y nos dice que hay muchas cosas que no estuvieron bien este sobre todo económicas y de trabajo en las semanas pasadas seguramente el eclipse te confrontó muchísimo y te hizo sufrir este hasta físicamente ajá entonces puede que haya habido o una pérdida o haya habido una un desajuste económico o alguna ojalá y no haya sido el caso de que se haya generado una deuda y pues mira aquí hay algo muy importante y es que necesitas esta semana va a ser importante que tú te des cuenta de el lugar que ocupas el lugar que estás este que has generado durante muchos años de trabajo y de muchos años de esfuerzo porque creo que no lo has valorado y no te das el lugar este que te corresponde ya sea que te estés confiando o sencillamente empiezas a generar una zona cómoda donde este pues bueno obtienes cosas básicas obtienes remuneraciones constantes obtienes ciertas este prestaciones inclusive no son las grandes prestaciones pero pues son cómodas ajá y por eso empiezas a hacerte de una zona de confort y empiezas a hacer un poco de tirar flojera y de tirar un poco de este de pues sí como de conformismo entonces yo creo que tienes que aprender de las cosas y los retos que te da la vida porque en algún punto también sientes que la vida te ha golpeado mucho por eso buscas una zona cómoda una zona tranquila donde ya no donde ya no no te sientas golpeado a cada rato por estas eventualidades que te trae la vida sobre todo en el tema ya sea familiar o en temas que tienen que ver hasta con pareja o sea como esta inestabilidad de no tener algo fijo de no tener algo estable o algo que sea como tranquilo entonces en el trabajo estás llegando a un punto donde buscas algo cómodo donde buscas algo que no te rete inclusive y ten cuidado con eso porque pues precisamente la vida también te está diciendo que le tienes que entrar a la batalla que tienes que soltar esas zonas cómodas y más que quejarte tienes que aprender las grandes lecciones que nos dan los momentos difíciles porque ese es el lugar de este de crecimiento donde soltamos esa paz donde soltamos esa comodidad donde soltamos esa este esa pues si esa falsa tranquilidad y salir del aislamiento es momento de tomar decisiones es momento donde pues tal vez tienes que empezar a separarte de lugares o personas que te llevan a esta a esta falsa comodidad y pues soltarlo y empezar a arriesgarte para encontrar tu camino o si no yo siento que esa es la lección labrar tu propio camino echarte a andar en medio de la selva o del bosque donde nadie más se ha metido porque tú vas a hacer tu propio camino muy bien vamos con la siguiente casa que es la casa de acuario para los chicos de acuario que es lo que tenemos esta semana nos está hablando de ok también es como una o sea creo que has logrado cosas acuario ha podido moverse o está tratando de moverse de este de algún problema o de alguna eventualidad que no has podido no habías podido liberar en el pasado y con este movimiento pues bueno creo que estás tratando de resolver inmediatamente un problema que has arrastrado durante mucho tiempo sin embargo este movimiento no es real porque creo que el problema lo estás trayendo contigo es como si quisieras hacer un viaje o cortar comunicación o alejarte de una persona o hacer algo pero eso no es la solución porque de momento parece que sí pero tu actitud demuestra lo contrario pareciera que por mucho desapego que tú estás este hablando o que tú estás prometiendo en realidad tu corazón o tu mente todavía siguen aferrados a esa cosa estás viviendo un momento de tranquilidad un momento donde las personas inclusive te dan cierta cierta credibilidad y todo pero es momentáneo o sea recuerda que esta tranquilidad o esta zona de confianza o de confort no es real ajá porque sólo estás buscando huir estás buscando también como empoderarte pero no va por ahí yo creo que tienes que enfrentar algo muy muy importante en tu ser y hay una parte oscura hay una parte que no quieres ver esta oscuridad me refiero a una emoción que viene de una herida que no ha sanado a tal vez una experiencia que no quieres confrontar o que no quieres este ver a la cara también nos habla de patrones de conducta que son destructivos y que no quieres eliminar o que no quieres corregir entonces esas son las cosas que tienes que empezar a este a ver y a trabajar no montarte en esta falsa seguridad hacia afuera cuando por dentro el caos lo estás trayendo donde sea que tú vas cuida mucho tu cuerpo cuida mucho tu casa cuida mucho a tu entorno porque ese puede ser tu refugio o sobre todo es una base un lugar desde donde puedes entrar y salir no caigas en el error de creer que esta casa o inclusive tu cuerpo este es lo que te va a salvar de todo eso es un lugar donde nadie te va a encontrar donde nadie te va a corromper porque es ahí donde tienes que empezar a trabajar en ti en tu salud y también en tu hogar lo primero que tienes que corregir está ahí tienes que serle fiel y demostrar cuánto te quieres cuánto te cuidas cuánto vas a crecer si empiezas desde tu casa si empiezas desde tu cuerpo sobre todo temas alimenticios ejercicio este medicina etcétera etcétera que tienes que hacer ajá y sobre todo soltar también otros distractores como malos hábitos mala comida o algunas sustancias que te puedan estar generando distracción o mera evasión de los problemas por último vamos a hablar de la casa de Pisces para los chicos de Pisces esta semana bueno tus cartas nos están hablando de ok mira creo que Pisces está resintiendo un poquito este este momento de sentirse incapaz y no poder hacer muchas perdón de no poder hacer muchas cosas de hecho pareciera que tiene las tiene necesidad de cuidar o de aportar algo pero pues no tienes miedo o algo en ti como que se está frenando inclusive parece que hay como apatía y hay mucho ruido alrededor tuyo porque te concentras o le pones atención a cosas que no son importantes y pues ahorita precisamente ahorita que quieres hacer cosas no puedes no hay inclusive solvencia no hay una este no hay una abundancia ahora que lo necesitas pero porque porque creo que en el pasado te distrajiste demasiado estuviste en una crisis que tú mismo te generaste o estuviste poniéndole atención a fantasmas que no existían a estos inclusive como estos duelos que no eran necesarios o que ni siquiera eran reales ajá y pues bueno perdiste el tiempo perdiste este muchas oportunidades y no actuaste como debías actuar por eso ahorita no hay este sostén tan importante que necesitas o que tú quisieras ajá también nos está hablando de que más adelante vas a tener que hacer este ejercicio de aprender a soltar todas estas cosas y también de apartar de ti a no sólo las actitudes sino también a personas o lugares que se han vuelto una un distractor para ti ajá hay inclusive como esta filosofía o esta especie de pensamiento de paradigma que tú traes que también puede llegar a ser muy cómodo ajá este esperar que los demás te den o esperar que la misma suerte o el mundo te ponga en un lugar donde tú puedas ser próspero y no tienes que trabajarlo tú tienes que buscarlo tú y tienes que soltar aquellos que te lo prometen de una manera muy fácil el trabajo fácil este o estas oportunidades que parecen milagros o productos milagro que no va por ahí porque sólo te van a desgastar o te van a ver la cara o van a hacer que pierdas el tiempo ¿sale? entonces igual es momento de replantear qué es lo que tú creías que era el éxito qué es lo que tú creías que era lo que querías ajá como algo exitoso porque probablemente no es eso probablemente tu misión o lo que realmente te puede hacer feliz o te puede hacer próspero no es lo material sino trabajarlo desde lo que a ti te gusta desde lo que a ti te llena para que desde ahí lo material puedas surgir y ahora sí puedas tener mucho suelta ese pesimismo suelta esa necesidad de ver sólo lo malo suelta esa actitud de inclusive señalar o juzgar a otros este como buscando culpable para tú seguir siendo víctima de una situación que no existe y que no es necesaria muy bien espero que les haya gustado esta fue la lectura para esta semana después del eclipse a los chicos de Aries les mando otra vez un saludote un abrazo muy fuerte ahora que están cumpliendo años y pues bueno yo les recuerdo que pueden buscar nuestra tienda que es aretusacraft.com donde tenemos productos de joyería en plata productos holísticos talleres y si encuentran algo quieren información escríbanos al whatsapp que es el 56 33 82 80 32 búsquenos como aretusacraft en facebook twitter instagram tiktok spotify y aquí en youtube donde se quedan guardados estos videos de todas las semanas abajo van a encontrar todos los capítulos signo por signo dependiendo tu sol tu luna o tu ascendente así puedes formar un mensaje un poco más completo sale entonces por favor comparte estos estos videos déjanos tus comentarios yo te voy a poner aquí este icono para que te suscribas y pues bueno yo me despido soy Roger Cardo te invito a los martes de marta nos vemos la próxima semana te mando un abrazo hasta luego